El mundo laboral, ídolo del merengue, El Guerrero, ¡wow! Decía usted, ahorita off the record, que usted no sabía rapear, el que le enseñó a rapear fue Wilfrido. Wilfrido Vargas me puso a rapear. Y usted, el primer día que le tocó hacer ese rap, usted dijo, ¡Juepucha, pero yo esto no... Dios mío, ¿pero qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Yo era cantante romántico, baladista, rancheras, goleros, y dije, bueno, vamos arriba. Y yo dije, bueno, yo dejé la arquitectura y dejé el béisbol. ¡Oh, my God! Dejé todo para estar aquí, así que lloro para atrás, no vuelvo dominicano. Entonces dije, no, me lo aprendí. ¡No sé cómo te atreves! Y hasta el sol de hoy el rap... Y gracias a la canción que estoy aquí hoy día. Hasta el sol de hoy ese rap va a cumplir, yo creo que mil años, y usted va a seguir rapeando igual. 33 años. Uy, no. No, nos mostró la sed. Lo que pasa es que yo empecé joven.